Buenas, acá César nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre lo que yo junté de 10 alimentos que deberíamos tener guardados en casa. Y voy a hablar específicamente de alimentos, pero esto lo van a ver más desarrollado durante el video. De lo que les quiero hablar es del tema de cómo uno debería planificar lo que es, cuántos alimentos o qué tipos de alimentos voy a tener guardados. ¿Por qué? Yo soy una persona que piensa que de todo se aprende, de todo. Aciertos, errores, porquerías que nos pasan en la vida, de todo se aprende. Creo que sí hay algo que tenemos que tener muy, muy en claro durante esta cuarentena, más los argentinos que llevamos 100 días de cuarentena. Es que realmente estar metidos en nuestra casa, en un búnker, o lo que ustedes quieran, sin actividad, es desastroso para el cuerpo y la mente. No voy a ahondar mucho en el tema psicológico, porque ya creo que todos lo saben. Está habiendo más problemas intrafamiliares que nunca. Hay mucha gente con depresión, se está vendiendo más alcohol que nunca, lo cual indica que la gente está tomando más alcohol que nunca. El consumo de ansiolíticos y de drogas ha aumentado terriblemente, con lo cual ahí uno se da cuenta de que psicológicamente, al estar encerrados, estar encerrados en nuestras casas, no estoy hablando de estar encerrados en un búnker donde no vemos la luz del sol, nos partimos mentalmente. Aparte de eso, tienen que tener en cuenta que nuestro cuerpo, al tener prácticamente cero actividad física, también se rompe todo. En el sentido de que no tan solo de que aumentamos de peso, sino que los músculos pierden la capacidad de funcionar correctamente. Y voy a hablar en estos términos para que todo el mundo lo pueda entender sin irme a muchas cosas de entrenamiento físico. Yo les voy a dar un claro ejemplo. Agarran ustedes, no sé cuántos de ustedes practicaban marcha, cosa que deberían practicar todos, pero no sé cuántos de ustedes practicaban marcha. Pero en lo personal, yo antes me hacía 44 kilómetros de bici por día, a veces más, a veces menos, pero más o menos ese promedio. Y entrenaba una hora y media todos los días, aparte de que cada vez que podía, calzaba la mochila y salía a hacer marcha. La mayoría de las veces, yéndome al terreno con mi amigo el gringo, mi amigo Nicolai, o otras personas, o cuando voy a dar clases. Yo les puedo garantizar que hoy en día, estoy 100% seguro, que no puedo caminar esa cantidad de kilómetros con peso en la espalda. Y si lo hago, al otro día voy a tener las piernas tan congestionadas, o sea, la acumulación de ácido láctico dentro de los músculos va a ser tan elevada, que voy a tener las piernas hechas pedazos al otro día. Así que, yo considero, yo a nivel personal considero, y voy a hacer un cálculo completamente exagerado, que tener alimentos para más de un año, si no podemos realizar un movimiento o una actividad física potable, es suicidio. Porque en el momento que tengan que salir de su cueva, van a estar tan arruinados, que no van a servir para nada. Y los que están afuera, se los van a comer crudos. Entonces, si bien la idea del supuesto bunker soñado es algo utópico, según mi opinión, tenemos que tener en cuenta que el 90% de los que, de nosotros, y creo que la mayoría de los que ven mis videos, no están con un pasar económico como para mandar a construirse un bunker. ¿Ok? Entonces, seamos conscientes que ningún sitio se soporta indefinidamente. Si quieren entrar a nuestras casas, al largo o a la corta van a entrar. Si quieren un ejemplo, miren las veces que se arman puebladas y quieren ir a reventarle la casa a alguien que asesinó a una persona, se abusó de una chica, de un chico. ¿Cuánto tardan en reventar la casa? Una bomba muero todo. Ya está. Con eso es suficiente. El humo arruina todo. Especialmente la vida. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que no vamos a aguantar indefinidamente metidos en nuestra cueva. Así que, para mí, tener alimentos guardados por más de un año, es ridículo. Ridículo. O sea, busquen la manera de evitar eso. Váyanse a vivir al campo. Formen comunidades. Cultiven, críen animales. No les estoy diciendo que no tengan un stock de grano y de comida para seis meses o un año. Es ridículo. Yo lo hago en mi casa normalmente. Yo siempre tengo un stock para seis meses, pero por un hecho de economía argentina, porque la comida es lo que más aumenta. Con lo cual, si vos compras a seis meses, te reñe más con un plazo fijo. Ya lo expliqué un montón de veces. Pero, sean conscientes de que la idea utópica de el búnker es prácticamente ridícula. Aparte, hay muy pocas posibilidades de que pase algo que tengan que estar completamente encerrados, ni siquiera con esta pandemia. ¿Ok? Estamos hablando de un virus que el 80% de las personas lo pasan cocinada. Lamento mucho el otro 20. Y lamento mucho el 5% que se muere. No soy insensible. Pero, si ustedes quieren realmente ser preppers y tener una mentalidad de superviviente, tienen que ser muy fríos y analíticos. Va a llegar el punto de que, si se pudre todo, no hay lugar para los sentimientos, ni para quebrarse emocionalmente. Así que, vayan preparándose también para eso. Me voy a dejar de dar mi opinión personal sobre este temita del búnker y todo eso. Y vamos a pasar a lo que yo considero que serían los 10 alimentos para guardar a un año. Avena arrollada. Y, si la consiguen, lo mejor que pueden hacer es comprar avena instantánea. La avena instantánea es simplemente avena arrollada, la cual tiene un proceso de grano, ya vamos a llamarlo grano, más fino. Eso que hace es que se pueda cocinar más fácil. La avena es un carbohidrato de rápida asimilación. Nos mantiene bien el sistema digestivo. mantiene bien nuestro sistema en el sentido de que nuestro metabolismo va a estar a un buen nivel y, aparte, en el hombre, incrementa la producción de testosterona. Arroz blanco. El arroz blanco es otro de los carbohidratos que más rápido asimila el cuerpo humano. Recuerden que todos los alimentos de los cuales voy a estar hablando se pueden guardar fácilmente en el periodo de un año a 18 meses. Otra ventaja que tiene el arroz blanco es que se puede hacer harina con él y se puede hacer diferentes tipos de pastas o tipos de panes, galletas, etcétera. Porotos, frijoles o como lo llamen donde ustedes viven, son una gran fuente de carbohidratos y de proteínas vegetales. Así que son un buen punto para tener almacenados. Aparte, claro está, como en el caso del arroz, se puede usar para hacer harinas y otros preparados. Así que ténganlos siempre en cuenta. Existen una variedad muy grande y se consiguen muy, muy baratos. Pastas secas. Este tipo de alimento se viene llevando y se ha adoptado por diferentes culturas desde hace miles de años. Pero la realidad es que es una gran fuente de carbohidratos y de fácil preparación. Sumado al plus de que hoy en día tenemos diferentes tipos de pastas secas que vienen rellenas y podemos obtener proteínas también de ese punto. Así que es otro tipo de alimento que podemos tener guardado fácilmente incluso en sus paquetes durante un año a 18 meses. Harina de maíz o polenta, como lo llamamos acá en Argentina, es también otra fuente de carbohidratos muy buena para tener en cuenta y con el plus de que la podemos usar para alimentar, por ejemplo, si tenemos gallinas o cualquier tipo de ave de corral. Y aparte, se puede usar para hacer masa, para pescar carpas. Así que tenemos casi tres funciones en una. Miel. La miel tiene la ventaja de que se la puede guardar indefinidamente, siempre y cuando la tengamos, como los otros alimentos que les estoy mencionando, cerrados, prácticamente al vacío, porque realmente no hace falta que la tengan cerrada al vacío, pero sí en recipientes herméticos y lejos de la luz del sol en un lugar fresco. La ventaja que tiene la miel es que es prácticamente indefinida su almacenamiento. Cuanto mucho se nos va a poner cristalina, pero con calentar la baño María sobra para devolverle el estado líquido. Otra ventaja que tiene la miel es que se la puede usar como cicatrizante para heridas, lo cual se viene haciendo desde hace miles de años. Así que otro punto a tener en cuenta, esto es algo que les puede gustar o no, pero, pero, es muy, muy rendidor. Suplemento cárnico a base de soja. El suplemento cárnico a base de soja nos rinde prácticamente en 25 gramos, van a tener 25 gramos de proteína. Por más que sea proteína vegetal, tienen proteínas. Y lo que tiene de bueno es que con hidratarlo ya lo tenemos listo. Así que vayan pensando en tener eso guardado en su almacenamiento de comidas. Cacao amargo. Y voy a hacer hincapié en esto. Cacao amargo, no Nesquik o otro tipo de chocolates. Cacao amargo. Lo pueden tener guardado por 18 meses tranquilamente y es muy, muy fácil para usarlo en elaboraciones dulces. Así que ténganlo en cuenta, especialmente la gente que tiene chicos. Verduras deshidratadas. Todas las que se les ocurra. Es muy fácil tenerlas almacenadas siempre y cuando las tengamos lejos de la luz del sol, en un lugar semifresco y cerrado. Es una gran manera de tener vitaminas y minerales que son esenciales para la buena salud del cuerpo humano. Frutos secos como son las nueces, almendras, avellanas. Pecán. Son una gran fuente de proteína vegetal y aparte carbohidratos sin olvidarnos de las calorías. Así que ténganlo en cuenta. Se pueden tener almacenadas durante casi 18 meses sin muchos problemas. Este último es un plus o un bonus, como quieran llamarlo, de un alimento que es realmente esencial. Huevo en polvo. Y no tengan miedo en consumirlo siempre y cuando ustedes compren el huevo en polvo como el que les estoy mostrando ahora, que viene libre de colesterol. El huevo en polvo que se usa para panificadoras, que vulgarmente se usa en las panaderías, es una bomba de colesterol. Así que no se los recomiendo. Busquen este tipo de huevo en polvo que es ideal para tenerlo almacenado. Ya viene en bolsas Mylar y lo pueden tener hasta un año guardado sin problema. Este es un tema del cual quería hablar un poquito. Carnes enlatadas o conservas enlatadas. Escuché muchas veces que dicen que no hay drama en comarlas vencidas. Si bien ustedes van a tener ese producto interno con un aspecto y gusto normal, lo que no toman en cuenta la mayoría, y se los voy a decir porque yo trabajé de esto en metalúrgica, es que el vencimiento no pasa tanto por el producto final, sino por el hecho de que la hojalata en la que está envasada tiene una recobertura. Esa recobertura va a verse afectada sobre el tiempo por los conservantes, que en su mayoría son en base ácida, y van a permitir que ese ácido termine permeando esa cobertura y oxidando a nivel microscópico esa hojalata, la cual en algunos países como Argentina contiene plomo. Así que ojo con el hecho de comer conservas vencidas. Si es el último recurso, está bien, pero no es recomendable. Otro bonus, y lo voy a hacer muy rápido, es condimentos e infusiones y tipos de cosas que podemos tener almacenadas que nos sirven para hacer conservas. Aceite de maíz, 12 meses. ¿Cómo viene? Lo pueden tener almacenado durante 12 meses sin problema. El aceite de oliva, 18 meses. La sal, indefinido. Lo pueden tener durante el tiempo que quieran. Yo lo que les recomiendo es que compren sal gruesa, y después con un molinillo la transforman en sal fina si lo necesitan. Pero es mucho más rendidor si lo compran como sal gruesa. Azúcar. El azúcar blanco lo pueden tener guardado durante un montón de tiempo. Siempre tengan en cuenta que los azúcares orgánicos no aguantan tanto tiempo, así que traten de usar o tener almacenado azúcar blanco. Caldos en cubo. Esta es una de las cosas que he visto que mucha gente las marca como alimento, y en realidad no es un alimento. Si bien la podemos usar para sazonar una comida, los caldos en cubo los podemos tener almacenados durante bastante tiempo. Así que está bueno tenerlo como condimento, especia o algo para hacer conservas. Pero no lo tengan en cuenta como alimento porque de aporte de alimento tiene poco y nada. Vinagres. Los vinagres, en especial el vinagre blanco, es muy muy usado para hacer conservas. A parte de otras aplicaciones químicas que tiene, pero lo pueden tener guardado durante un montón de tiempo sin que se vea afectado. El café instantáneo, lo mismo, lo pueden tener almacenado durante un montón de tiempo sin problema. Té. Todos los tés los pueden tener guardados. Y voy a hacer estos dos nada más, voy a mostrar sobre condimentos, el pimentón y el laurel. Muy usados para hacer conservas y encurtidos, así que ténganlos en cuenta.